La Eminencia Gran Corazón de León Contra... Flaco... ¿Cómo se llama? Flaco 80 Yo creo que es Flaco 80, pero... 80... Bueno... Lionheart en esta... En esta vuelta acogió a Falco Ahorita estamos jugando con Fox En esta vuelta... En esta vuelta... En esta vuelta... Tenemos Colombia... España... USA... En esta vuelta... Pero aquí está también... Lionheart buscando la rebarcha En contra de los... Aquí en el loser bracket Pero déjalo que te quita una vida a él Yo como Falco... Es muy fácil... Tu matas... Además con la tecnología... Hágame de... De los acontecimientos de esta... Imagen... Yo pienso que ya tu deberías superarlo... Y seguir con todo eso... Ok... Vamos a comentar... Ok... Sí señor... Pero el Flaco 80 está caliente... Ese tag de David... Será un... Sabre del famoso... Baby Fox... Flaco 80... Con Chic... Metiendo en manos... Con Olen... Muchachos... No... Vamos a ver... No... La cocheta... Oh no... 80... No... 829... 80... Ok... Ok... Habrá comeback... Aparte de Lionheart... Vamos a ver... A ver si... Ok... Yo no me fijé... Si... El Flaco le quitó una vida... Por fin... Ah... Yo no sé si... El Flaco le quitó una vida... Si... Le quitó una... Ok... Porque Lionheart se mató... Dos... Una detrás de la otra casa... Aymal regalando vida... Es difícil usar Space... Ahí... Tirano aquí diciendo... Que le dio Alex Odia... Feo... Eso no lo... Primera mano... Para El Flaco 80... El Flaco... El Flaco... Bueno, el flaco. El mal olor. Bueno, señores. Ya, se acabó la mano. Le hemos cogido a Fo. La de un Jartek y yo. Vamos a ver, señores. ¿Qué puede hacer? Ok, ok. ¿Tú crees que esto sería un ojo? Sí. Either way. Cualquier lado que lo ponga es un offset. Un, un offset. Oh, my God. Un offset y un offset también. Y alguien va a ser offset, también. Oh, pero Lionheart tiene la tecnología, manín. No puede ganar, pero tiene la tecnología. La tiene. Ok, grab de parte de 80. Oh, Dios mío. 80 quiere que tiene que pisar. Tremendo. Ya estamos viendo el juego de Lionheart. Nunca mete. Siempre para atrás. Brincamos mucho. Nunca mete. Oh, se mata. Vamos a ver, vamos a ver, gente. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Donald, ¿con el comentario para el stream o para el vine entero? I'm multi shine. Multi shine. Canal está roto. Canal está roto. Canal está roto. Oh! La de Lionheart. Los nervios, señores, los nervios. Haciéndole T-Bike también. No, pero Flaco 80 está roto. Vamos, vamos. Ahí lo que estoy diciendo. Flaco 80 ganó la primera, gente. Ok. La de Lionheart otra vez. Flaco 80 tiene una y la van matándose, señores. ¿Qué puede? ¡Oh! Puede ser. ¡Oh! Fíjense lo que está haciendo Flaco 80. Él parece que no sabe. ¡Recórcholes! Las palabras de Dark Lisbon. J-Rot. Fíjense, Flaco 80 parece que no sabe ese techo. O sea, cada vez que consigue el downfall, va directo por el Jam Risa. Por si falla el techo. Fíjense. 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 Fue una buena estrategia. Lionheart estaba cayendo mucho techo como ese. Es la verdad. Él va mucho por el no techo, sí. Exacto. Ahí lo consiguió. ¡Oh! Dios mío. Le falló el nivel cáncer. Nada más Connor pega eso. Nada más Connor pega eso. Nada más Connor pega eso, señores. Bueno, última vida, situación, señores. Tres. Tres. Tres, tres. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tremendo! Y el Popo. 2-0, papo. La de O'Hara, un buen deportista, admite la derrota. Le dice buena. Aunque seguro que él está un poco salti, porque se mató como cuatro vidas. Bueno, sí. Pero esas son cosas que... Tirano con los trajes.